Cartagena regresará al siglo XVII en el tradicional mercado de época que se instala cada mes de noviembre en el casco antiguo. Este año estará dedicado al barroco. Dos soldados del tercio de Lombardía se disputaban esta mañana al Palacio Consistorial. Espada en mano, defendían y peleaban por las dependencias municipales, retrasando los relojes a la Cartagena del siglo XVII. Es una muestra de las exhibiciones, talleres y actividades que se celebrarán entre los días 3 y 5 de noviembre en las calles del casco histórico de Cartagena con el mercado de época. Durante los tres días habrá teatro de calle, desfile de soldados, danzas musicales, cuentacuentos, luchas de caballeros, pasacalles de máscaras y poesísimos de refraneros. Durante todo el recorrido se podrán disfrutar de una amplia gama de talleres, en concreto 16, donde habrá una demostración de oficios antiguos, tales como herreros, alfareros, sobrador de vidrios, panaderos, armería, cestería. Un mercado que nació con el objetivo de alcanzar la integración y cohesión social de las diferentes culturas que conviven en el casco histórico y que se ha convertido ya en una cita obligada. Este año las calles del centro se ambientarán en el barroco. No faltará la moda de la época con una exposición de trajes del siglo XVII y una muestra de láminas ilustrativas sobre las biografías de los principales pintores y escritores de la época. El barroco regresa a las calles de la ciudad con 120 puestos de artesanía, alimentación y hostelería en el tradicional mercado de época.